Feliz Domingo para todos. Este es el Domingo de la Ascensión del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta una escena preciosa. Son las últimas palabras de Cristo a sus apóstoles según el recuento de San Marcos. Marcos es ciertamente el evangelista que nos acompaña en este año en los domingos, en el ciclo B. Y por eso el texto para este domingo está tomado de ese evangelista. Digo que es un texto muy bello porque une la ausencia y la presencia. O mejor, nos muestra que lo que parece ausencia en realidad es un nuevo modo de presencia. Me refiero por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queremos decir con la ausencia? Que Él, una vez resucitado de entre los muertos, se manifestó, se apareció ya resucitado a muchos de sus discípulos. Primero ciertamente a las santas mujeres. Pero este Cristo que se había manifestado así, cerró, podemos decir, ese ciclo de apariciones con esta que celebramos hoy, con la Ascensión del Señor. Es lo que nos ha contado el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura de este domingo. Y bien, cuando se cierra ese tiempo de las apariciones del resucitado, podríamos decir que se siente más duramente su ausencia. No es la ausencia de un muerto, porque sabemos que está vivo. Pero sí es la ausencia de uno que no podemos ver, que no podemos visitar visiblemente, como nos gusta a los seres humanos. Entonces, ¿quiere decir que está lejos de nosotros? El Evangelio de hoy nos da la respuesta. No, no está lejos. No se ha alejado de nosotros. Está presente de otra forma. Y esa presencia suya se hace patente, particularmente en las obras de sus discípulos. El Evangelista nos presenta una lista de prodigios que son los propios de los discípulos del Señor. Y nos dice, el Señor Jesús cooperaba con ellos. Es decir, aquello de que toman serpientes en las manos y no les hace daño, intentan envenenarlos, pero no lo logran. Todo esto, ¿por qué se logra? Porque los discípulos no están solos, porque Cristo, aunque invisible, está presente. O sea que el verdadero sentido de la ascensión no es el de una distancia, sino más bien el recordarnos que ha desaparecido toda distancia. Que ahora el cielo está más cerca que nunca. Que ahora los dolores de nuestra tierra están más cerca que nunca del corazón de Dios. Lo que parecería ser una celebración, podríamos decir, nostálgica o de pesar por la distancia, se convierte en una celebración gozosa por la proximidad, por la cercanía, por la certeza de que el Señor está entre nosotros. Hay un pasaje del Evangelio de San Lucas que nos habla también de este modo de presencia. Fue algo que ya comentamos en otra breve homilía y que creo que vale la pena recordar aquí. Cuando aquel pasaje de los discípulos de Emaús, sabemos que Cristo acompañó visiblemente a los discípulos que se alejaban de Jerusalén. Luego, cuando se sentaron para la cena y partieron el pan, entonces desapareció de sus ojos. Pero atención, estos dos discípulos decidieron regresar a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén y compartieron el testimonio de lo que les había sucedido, el mismo Cristo se hizo presente nuevamente. Es decir, que Cristo no solamente los acompañó visiblemente cuando iban hacia Emaús, sino que los acompañó, aunque de manera invisible, cuando se devolvieron a Jerusalén. Y por eso, así como se mostró ante ellos en Emaús, pudo mostrarse de nuevo ante ellos y ante todos en la asamblea en Jerusalén. Eso es lo que queremos decir con esta explicación sobre la ascensión. Que el mismo Cristo, que visiblemente confirmó la fe de sus discípulos mostrándose resucitado, Ese mismo Cristo confirma nuestra fe, mostrando con las obras maravillosas que no pueden hacerse sin Él, confirma que Él está con nosotros. Así que celebremos la gloria de Cristo y celebremos su cercanía, que ya nada ni nadie puede destruir, según aquellas palabras del apóstol San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?